¡Hola! Quiero darles la bienvenida a la segunda clase maestra de ALEAMUS LIFE 2021. Mi nombre es Daniel Radelo, soy director de C-Música y coordinador de este evento para la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Música. En esta ocasión, Ronald Rivero estará compartiendo los principios, características y elementos a tener en cuenta para la improvisación en la música cubana. A lo largo de su carrera ha formado parte de proyectos musicales junto a prestigiosos músicos como Jacek Manzano Silva, afanado trompetista, Giraldo Piloto y la orquesta Clímax. Él representa a Novo Tempo Escuela de Música y Artes de Guadalajara, que es un centro formador de músicos, cantantes y artistas con certificación internacional. Es el único con examinación instrumental y de dirección de la Royal Academy of Music of London fuera de la Ciudad de México, y es miembro de ALEAMUS desde el año 2017. Recuerden que cada clase maestra tiene un foro de participación dentro del aula virtual del evento, que es accesible para todos los que se registraron en el formulario de inscripción. Y para acceder al certificado deberán participar al menos en dos de los foros, en donde también podrán hacer sus preguntas a los docentes. Antes de iniciar, queremos agradecer a las instituciones que están patrocinando esta transmisión. La Facultad Conservatorio Sousa Lima de Brasil, VEIS en Vivo, Dacapo Escuela de Música de Monterrey, México, C Música de Perú y la Carrera de Música de la UNFU en República Dominicana. Espero que disfruten la transmisión. Buenas tardes, mi nombre es Ronald Rivero, soy maestro de Novo Tempo, Escuela de Música y Artes, y esta tarde vamos a estar hablando de la improvisación al estilo cubano. Muchos definen la improvisación como una ejecución espontánea, donde el artista deja fluir una serie de recursos y elementos según le vienen a la mente, pero todos sabemos que detrás de eso hay una concepción de ciertas reglas que hay que seguir, tanto armónicas como rítmicas y melódicas, y la improvisación cubana, en este caso, o de la música cubana, no es una excepción a estas reglas que vamos a ver a continuación. De la música cubana, tenemos dos herencias fundamentales. Una proviene de la parte europea, que vamos a recibir todo lo que es el elemento melódico y armónico, y el otro proviene de la parte africana, de donde recogemos todas las rítmicas que hoy por hoy caracteriza la música cubana, es decir, la música afro-cubana también, y en su tiempo lo que muchos denominaron la música criolla. A la par de esta herencia de la rítmica y de la melodía, heredamos también instrumentos, que luego son los que van a destacar dentro del ámbito de la música cubana y van a desarrollar la improvisación, o se van a destacar como instrumentos improvisatorios. Entre los instrumentos melódicos tenemos el violín, la trompeta, la flauta, el clarinete, podemos citar también el trombón, y más adelante, en alguna parte de la historia, pues también viene a sobresalir el saxofón, con las jazz band y todo lo demás de la música americana, que también nos llegó esa influencia en algún momento a la isla. Estos instrumentos se van a encontrar en formatos como danzoneras, charangas, septetos y septetos, es decir, la diferencia entre estos dos últimos es que el segundo era donde se incluía la trompeta. ¿Qué van a interpretar? Géneros como danzones, como cha-cha-cha, sones, mambos, etc. Por la parte de los instrumentos armónicos que nos llegaron, hay instrumentos como el laúd, la guitarra, el tres, el piano, que vino luego a suplantar al tres en su función de instrumento armónico, en lo que es los formatos de song, que luego se convirtieron en los actuales formatos de salsa y charangas, y toda esa vertiente de la música. Estos últimos se pueden encontrar en conjuntos de música campesina, por ejemplo, el tres, la guitarra y el laúd vienen a formar parte de todo lo que es el folclor de la música campesina en Cuba. También se encuentran en danzoneras, por ejemplo, como el piano, en las charangas también, en los septetos, en los septetos, y de los géneros de los cuales van a estar desarrollando está la seguidilla, la tonada, la controversia, la guajira, el sucuzuku, el changüí, que es un género que hoy por hoy se trabaja mucho también en la isla, en lo que es la timba y otros géneros más. También van a interpretar danzones, cha-cha-cha y zones. Para que puedan apreciar mejor la improvisación de uno de los instrumentos fundamentales en la música criolla y campesina, les dejamos el link acá de una controversia donde el laúd va haciendo una contesta, es decir, va respondiendo a la interacción que le dejan, el espacio que le dejan los cantantes, y un punto muy importante a analizar en este sentido es la estructura armónica sobre la cual se maneja esta improvisación. Generalmente, la improvisación se mueve sobre los grados fundamentales de la tonalidad, es decir, ya sea mayor o sea menor, es decir, estamos hablando de primero, cuarto y quinto grado. Como les decía hace un rato, es decir, la estructura armónica sobre la cual se desarrollaron la mayoría de los temas y la mayoría de los géneros de la música tradicional cubana, es decir, es una estructura armónicamente relativamente simple, es decir, sobre grados fundamentales, lo que le da una característica también a la hora de la improvisación más tonal. Es decir, no es que no pase por otros grados secundarios, como segundo y tercero y así, y sexto grado también, y tenga contacto con muchas tonalidades, de hecho hay música tradicional muy rica en este sentido, pero si escuchamos la música que da pie, sobre todo a la improvisación y al desarrollo de la improvisación, no es una música que tiene un movimiento armónico muy grande en sus orígenes, pues, ya luego con la evolución de la timba y la salsa y demás, pues ya, es decir, se abrió un poquito más el género, incluso con el latin jazz. De igual manera, les dejamos el link aquí debajo para que vean cómo se desarrolla esta progresión armónica. Del primer ejemplo que les comenté, del laúd, la progresión, es decir, está en no mayor, progresión sobre primero, cuarto y quinto grado, y de este segundo ejemplo, está en sí bemol menor y alterna sobre primer grado y cuarto grado. Ya entrando un poquito más en materia de cómo se aborda una improvisación, más o menos en la música cubana, podemos decir que se aplican prácticamente los mismos recursos que se aplican en cualquier otra improvisación, es decir, recursos escalísticos, recursos de arpegios y los recursos que tu instrumento técnicamente también te permite hacer. En el caso de los instrumentos armónicos, pueden auxiliarse de contrapunto entre voces y los instrumentos melódicos, pues, van un poco más apegados a los recursos de escala, de arpegios y así. Pero hay un punto muy importante a la hora de abordar estos recursos, que es la síncopa. En pocas palabras, el desplazamiento del tiempo fuerte. Es decir, este desplazamiento puede ser tanto anticipándonos al tiempo fuerte, como ejecutando la música o la frase luego del tiempo fuerte, o en otras palabras, omitiendo el tiempo fuerte. En este primer ejemplo que acabamos de ver, todavía no hay ninguna síncopa incorporada, es un ejemplo totalmente simétrico. Están todas las corcheas acomodadas en el tiempo que deberían ir, y solamente estamos tocando sobre la secuencia armónica que están escuchando de abajo de primero, cuarto y quinto. Ahora vamos a escuchar un segundo ejemplo, esta vez anticipándonos al tiempo fuerte, adelantando la frase del tiempo fuerte que le tocaría entrar, lo vamos a entrar en el tiempo débil del compás anterior. Anterior Si se fijan bien, aquí en este segundo ejemplo, literalmente lo que hicimos fue recorrer la nota que estaba sonando anteriormente justo en el tiempo fuerte, y la anticipamos hacia el cuarto tiempo del compás anterior donde estaba la frase. Y otra siramodo de un tip, está puesto un acento ahí, no es por casualidad, es a propósito, para que precisamente ese último tiempo suene como tiempo fuerte. Entonces sí convendría a la hora de ejecutarlo, convendría acentuar esa nota, a pesar de que está colocada sobre un tiempo débil. Ahora vamos a escuchar esa misma frase, pero en vez de tocándola anticipándonos al tiempo fuerte, es decir, entrando en el cuarto tiempo, vamos a hacerla entrando después del primer tiempo, esta vez omitiendo el tiempo fuerte. Y en este ejemplo que acabamos de escuchar, lo que hicimos fue omitir el tiempo fuerte, empezar después del tiempo fuerte, la frase que estábamos empezando anteriormente, la que estábamos anticipando, la recorrimos un medio tiempo, más allá del primer tiempo, que esto también se llama contratiempo. A continuación vamos a ver cómo se puede combinar precisamente la omisión del tiempo fuerte, el inicio de la frase a tiempo, en una sola frase podemos combinar precisamente los dos recursos. En este ejemplo, en este ejemplo empezamos, el principio de la frase comienza a tiempo, tal cual en el primer tiempo, y ya hacia el final de la frase, en el segundo compás, omitimos el tiempo, la primera parte del tiempo del tiempo uno, y la primera mitad del tiempo dos también del compás. A continuación vamos a ver cómo podemos combinar combinar tanto la anticipación del tiempo fuerte como la omisión del tiempo fuerte o de la primera parte de algunos tiempos de la frase. y así pueden ver, cómo, es decir, empezamos anticipándonos al tiempo fuerte, como en el ejemplo 2, y luego combinamos el ejemplo anterior que acabamos de ver. La asíncopa se puede estar aplicando tanto al principio, como en el medio, como en el final, y también puede estar a lo largo de toda la frase, es decir, podemos hacer una frase que sea totalmente asíncopada. Algo que sí me gustaría agregar es el hecho de no abusar demasiado de extender mucho a través de una frase el uso de solamente un elemento, solamente la síncopa, solamente omitiendo el tiempo fuerte muy seguido, porque se puede caer en la monotonía y precisamente lo rico del fraseo es interacción entre, es decir, tiempo fuerte, tiempo débil, y entre estructuras simétricas y síncopa, frases a tiempo, frases sincopadas, frases donde se omite el tiempo fuerte, y es decir, esa combinación es lo que hace realmente interesante la improvisación. Vamos a ver un ejemplo ahora donde podemos combinar tanto el inicio de las frases asincopadas, es decir, en el tiempo débil del compás anterior, y al mismo tiempo iniciarlo en el tiempo débil la siguiente frase, es decir, vamos a combinar dos frases y terminar con síncopa al final, omitiendo más bien el círculo, omitiendo el tiempo fuerte, más bien con contratiempo. Aquí podemos apreciar en este ejemplo, cómo podemos iniciar un recurso, es decir, dos frases de manera igual y terminarlas de manera diferente. Una termina tiempo y la otra termina utilizando más bien la omisión de las dos primeras partes de sus, de la primera parte de sus dos tiempos, de sus dos primeros tiempos. Otro recurso que podemos aplicar dependiendo de la característica técnica de cada instrumento, sobre todo para los instrumentos armónicos, pueden aplicar recursos ya de voces, por ejemplo, este mismo recurso escalístico que estamos aplicando. Aparte de que se pueden aplicar estos recursos, no solamente de escala, sino de arpegios, podemos aplicar voces de terceras, de sextas o de octavas, y ahorita vamos a ver más o menos cómo funciona. ¡Gracias! ¡Gracias! Se pueden aplicar también adornos, trinos, mordentes, todo esto precisamente como herencia, como decíamos al principio, de todo lo que es la música europea y clásica. ¡Gracias! Aparte de estos recursos, también se pueden aplicar ya, es decir, tratando de contextualizar la improvisación en un ámbito un poco más moderno, recursos modales, recursos cromáticos, y pues, igual, todo lo que le pueda fluir a ustedes de su propia creación e imaginación. ¡Gracias! Hay un pequeño recurso también que se puede aplicar, que es lograr patrones, digamos que son patrones de estrés, sobre el cual, de un pequeño motivo, podemos sacar una pequeña frase. Pero estos motivos, la mayoría de las veces, van en desfase con la métrica armónica que se va llevando. Ejemplo. ¡Gracias! 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 Y ya con la unión de todos estos recursos, digamos, las síncopas, recursos escalísticos, arpegios, utilizando contrapuntos de voces, tanto de tercera, como de sexta, como de octavas, recursos cromáticos, modales, y todo lo que habíamos hablado anteriormente, pues se conforma, igual, con una organización un poco más lógica, se puede conformar una improvisación con un sabor y con un sentido más hacia la música cubana. Y entrando un poquitico más en materia actual, cuando se empieza a apropiar la música cubana de elementos de la música americana y de la complejidad de la armonización, las improvisaciones, tanto los arreglos como la música, como las improvisaciones, adquieren una connotación y una sonoridad un poquito más contemporánea, ya con la utilización de séptimas y de acordes con más tensiones, con novenas y así. Y podemos decir que es prácticamente el punto que da origen a la improvisación del latin jazz, tal cual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver un breve ejemplo de cómo se mueven los grados y cómo se relacionan entre ellos. ¡Gracias! 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 Vamos a escuchar una secuencia pero en modo menor para que también escuchen cómo se trabaja en el modo menor. es la misma relación que sí con el primero, cuarto y quinto, pero... ¡Gracias! 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 Este tipo de movimientos se puede hacer tanto ascendente como descendente, se pueden aplicar secuencias, pero no tiene tanto sentido a la hora de la improvisación, digamos, de la música cubana. Pues porque le falta el elemento fundamental que comentábamos hace un rato, que es precisamente el de la síncoma. Si nos fijamos en este segundo ejemplo, nos estamos anticipando al tiempo fuerte. Quiere decir que estamos desplazando donde debería sonar el acento, lo estamos llevando al tiempo anterior. Esto incluso es una característica que adopta el bajo a la hora de hacer el montuno, a la hora de hacer su contrapunto, es decir, su tumbado, como le llamamos allá el tumbado tanto del piano como del bajo. Es un recurso que adopta de adelantar varias de sus notas al tiempo fuerte. Y es algo que podemos aprovechar también para iniciar muchas de las frases. Este es este tercer recurso que acabamos de escuchar. Entrando después del tiempo fuerte se puede interpretar también como el omitir el tiempo fuerte para hacer cualquier frase. ¿Veis? 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 Y en este ejemplo que acabamos de escuchar lo que hicimos fue empezar a tiempo y en la segunda parte de la frase más bien omitir el primer tiempo, es decir, omitir los tiempos que realmente pueden considerarse como tiempos fuertes dentro de la métrica. uno, dos, tres, cuatro pa 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 un pa pa realmente la parte que hace como la diferencia es la segunda que es donde donde no están los tiempos fuertes. Y otro tip, otro detalle que se le puede agregar a esto es el hecho de precisamente acentuar ese tiempo débil donde se está tocando. Es decir, que no sea el tiempo fuerte pero acentuarlo para que refuerce ese sentido de ausencia del tiempo fuerte y allá decimos que se jala, sentir ese jalao. Y así además le da un poquito más de sabor y sentido a la ejecución. Igual como nota aclaratoria quisiera decir que el piano no vino a desplazar al 3 ni a suplantarlo. De hecho hay orquestas que mantienen los dos instrumentos, cada quien en su función. Se dice que el 3 hace el contratumbado y el piano hace el tumbado del montuno. Y a la vez también aclarar que el 3 es un instrumento que no nos llega por herencia sino que es un instrumento que es resultado de esos instrumentos que llegaron como el laúd y la vigüela y es más bien un instrumento típico cubano. El 3 es un instrumento típico cubano. Vale también resaltar con esto respectivo a los ejemplos de los grados sobre los cuales se improvisa y los que está basada la estructura de la música cubana generalmente que son los que más se utilizan en la parte del montuno. Es decir, existe una estructura en cuanto a la ejecución de un tema, ya sea en cuanto al arreglo o en cuanto a la concepción del tema tal cual, donde tiene introducción, tiene todo el desarrollo entre la letra, sección A, sección B, como cualquier estructura de una canción. Y posteriormente viene una sección que sería la sección del coro, donde se establece el coro y se le llama montuno, lo que se hace ahí en esa parte, donde está el tumbao del piano o del 3 en este caso, y se mantiene sobre un patrón armónico estable que serían estos 4 grados o a veces hasta más grados, pero se hace un ciclo armónico que se va trabajando tal cual como si fuera un loop. Y ahí se mantienen todos los instrumentos, es decir, armónicos trabajando y generalmente sobre esa parte armónica es que se realizan los solos dentro de la música cubana. Otro recurso importante a tener en cuenta o distintivo a la hora de abordar ya lo que es la improvisación en esta parte del montuno son las citas. ¿Qué son las citas? Las citas son la inserción de motivos musicales característicos de otras melodías, de otras canciones dentro de cualquier otra canción que estés trabajando. Por ejemplo, voy a tomar como ejemplo el montuno de Son de la Loma, un tema característico, un tema típico cubano. Y sobre ese mismo montuno voy a poner el motivo de una canción española muy famosa que se llama Clavelito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quisiera darle las gracias a la EMUS por la oportunidad y a Novo Tempo por poderles compartir con ustedes esta breve clase de la improvisación de la música cubana. Igual en Novo Tempo tenemos cursos, ofrecemos cursos de improvisación de la música cubana. Si alguno de ustedes está interesado, pues igual se puede poner en contacto a través de las redes o de los links que les vamos a estar dejando por acá. Y bueno, nuevamente espero que les haya gustado y le agradecemos a la EMUS por darnos la oportunidad de estar en la EMUS Live. Gracias por ver el video.